¡Hola! Soy Leandro de Buenos Aires, Argentina. Estoy en Hyderabad, una gran ciudad de India, filmando con Babel. Cada 22 de abril de cada año se celebra el Día de la Tierra. El tema de este año para el Día de la Tierra es Árboles para la Tierra. A mí me apasiona comer y cocinar. Ahora les voy a hablar cómo las plantas y los árboles influencian en nuestras comidas. Todo lo que comemos proviene directa e indirectamente de las plantas. Nosotros usamos distintas partes de las plantas como ingredientes para cocinar. Podemos cocinarlos o comerlos crudos. Voy a empezar con las semillas. Nosotros usamos maíz, frijoles, papas y cebollas son raíces de plantas. Ahora salimos de la tierra y usamos los tallos como por ejemplo, caña de azúcar y apio. Hojas de muchas plantas son parte de nuestra dieta regular. Ahora les voy a compartir algunas de mis experiencias en India. Estas son plantas. Estas son hojas de curry y los indios las usan para sazonar. Estas son hojas de betel. En inglés a estas se las llaman betel leaves. Los indios las usan después de terminar sus comidas. Ellos las usan para cocinar unas comidas llamadas pan. Y cuando las comes, tu boca se vuelve roja. Ustedes pueden encontrar negocios de pan en cualquier lugar. Llegamos a las flores. Normalmente las flores se usan para regalar o para decorar. Pero ¿saben qué? Las flores también se pueden comer. Por ejemplo, el coliflor y el repollo. Estas son flores populares. Y finalmente llegamos a las frutas. Tenemos innumerables cantidades y variedades de frutas. Como por ejemplo, frutilla, naranja y manzana. Y ahora les voy a hablar de las importantes especias. ¿Y saben qué? La mitad del mundo fue descubierta gracias a las especias. Como por ejemplo, el comino, la pimienta y el orégano son especias. Que dan sabor a miles de platos de todo el mundo. Y por eso juegan un rol muy importante. Estas frutas secas, por ejemplo, vienen también de plantas. Maní. Las plantas nos dan granos, como por ejemplo, el arroz y el maíz. Las plantas nos proveen alimentos básicos para todo el mundo. Además, estas nos dan nutrientes especiales para nuestra salud del cuerpo. Muchas partes de las plantas nos proveen colores, distintas texturas, sabores y muchas otras cosas. ¿Cuán dulce es una manzana? Los chilis son picantes. Llegué acá y encontré las competencias de chilis más locas del mundo. No plantas, no vegetales. No vegetales, no comidas. No comidas, no hay vida. Porque todas las comidas vienen directa e indirectamente de las plantas. Entonces, en este día de la tierra, recordemos la importancia de las plantas. Plantemos árboles. Dejémoslas crecer. Cuidemos las. Cuidemos nuestra tierra. Laína. I am eco-champión. I am eco-warrior. I am friend of his hero. I am eco-fighter. I am eco-lover. I am an eco-boy. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!